adaptadas. La idea del nombre es, de alguna forma, especificar que la actividad que nosotros proponemos es adaptada a la necesidad que cada una de las personas tenga. Las variables para que una persona haga una actividad u otra son un montón, entonces podemos decir que no todos están en condiciones de hacer lo mismo, a pesar de tener la misma edad, de ser del mismo sexo, de un montón de cosas que tienen que ver con la homogeneidad. Y bueno, cada uno tiene que hacer una cosa diferente. Bueno, cada vez la gente fue tomando un poco más de conciencia de esto del cuidado del cuerpo y la actividad física. Ustedes, que a diario están en contacto con la gente, ¿lo ven así, lo notan así? Sí, es como que la gente se da cuenta que el ejercicio físico es como una forma de prevenir las enfermedades que hoy en día están tan a la vista. Entonces es como que la gente se vuelca más a realizar actividad física con mucho tiempo, digamos, no espera a tener 40, 50, empiezan de jóvenes, bueno, otros sí, empiezan con 50 años, pero bueno, nunca es tarde. Entonces de esa manera están como previniendo las enfermedades que hoy en día se ven. Acá, ¿cuál es la propuesta? ¿Tiene que ver con la utilización de diferentes aparatos, con una atención más personalizada? Sí, nosotros tenemos aparatos como para realizar las actividades aeróbicas, el ejercicio aeróbico, bicicletas fijas y cintas. Y bueno, después la otra parte del trabajo muscular es todo personalizado. Cada persona viene y realiza en forma individual lo que necesita de acuerdo a la patología que tenga o al problema que esté, digamos, abordado. Bien. Bueno, ¿qué hace una persona desde que llega al centro hasta que empieza con la actividad? ¿Cuál es la evaluación que se hace previo al comienzo? Está bien. Nosotros les recomendamos, si es que no viene con una derivación del médico específica, primero que consulte al médico y le indique que va a empezar a hacer una actividad. El médico, a partir de ahí, sabe qué es lo que le va a pedir los estudios y esas cosas. Eso nos da a nosotros el primer punto de pie para poder empezar a hacer la prescripción. La prescripción es un método que nosotros utilizamos, que como la palabra lo dice, prescribimos lo que la persona va a hacer de una forma sistematizada, progresiva y sobre todo controlada. Por eso decimos que hacemos prescripciones controladas y programadas en donde el principal objetivo es la salud. Desviando cualquier otro tipo de objetivo, ponemos como primordial la salud. En base a esos estudios y a esa prescripción, los derivamos a cualquiera de los elementos, es decir, ya sea la cinta, la bicicleta horizontal o la bicicleta vertical. Las personas por ahí que tienen mayor sobrepeso, dificultades articulares, las derivamos a las bicicletas y dentro de las bicicletas, la horizontal, las que tienen problemas de retorno sanguíneo. De esa forma podemos adaptar con mucho mayor precisión la actividad. Después hacemos los controles de presión arterial antes del ejercicio, durante el ejercicio y post ejercicio, más la frecuencia cardíaca y lógicamente eso nos permite poder estar en una intensidad de trabajo adecuada y acorde a la persona. Cada aparato cumple una función en especial, ¿no? Sí, los aparatos en cuanto a la parte aeróbica, lo que más nos interesa es poder estimular al circuito aeróbico, al circuito cardiovascular, perdón, a que aumente su frecuencia. El elemento que utilizamos tiene la elección a través de las contraindicaciones que pueda tener la persona. Como les decía antes, si tiene sobrepeso o algún problema articular, la cinta no va a ser lo ideal, sino la bicicleta. En ese sentido, los aparatos para hacer la parte aeróbica cumplen la misma función. Bien. Bueno, trabajan juntos, comparten hace años la misma actividad. Esto también es un aporte importante para el proyecto familiar, ¿no? Sí, sí, la verdad que bien, porque por ejemplo, tratamos de intercambiar ideas y programar juntos. Nosotros trabajamos en diferentes horarios. Tenemos grupos mixtos, como grupos por separado, de varones y mujeres, pero bien, tratamos de llevarnos bien y de alguna forma llevar, digamos, un seguimiento entre los dos. Bien. Bueno, ¿la gente tiene flexibilidad para los horarios también de actividades? Sí, sí. Tenemos por la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, lunes, miércoles y viernes, en horario de la siesta, lunes, miércoles y viernes, a la tardecita noche, de lunes a jueves. Entonces, nosotros damos turnos y horarios específicos porque tenemos organizado de una forma en donde tratamos de evitar la aglomeración de gente para nosotros no poder perder el control. Mucha gente no la podemos controlar. Y otra de las cosas es que si el gimnasio está abierto, nosotros estamos. Si no, no está abierto. Es decir, no dejamos el gimnasio solo, sino que estamos continuamente con ellos. Pero bueno, la flexibilidad, hoy por hoy, es esa. Si tenemos que armar grupos en otros horarios, los armaremos en la medida que nos vamos teniendo la demanda. Pero bueno, también en eso estamos trabajando. El proyecto familiar, profesional y laboral va todo de la mano. Y bueno, programamos no solamente la actividad física, sino la actividad familiar también juntos. Bien. Bueno, reiteramos entonces la dirección de este lugar para poder encontrarlos. Sí, el 9 de julio, 651.